La primera lectura del día de hoy está tomada del libro de la Apocalipsis. Este es un libro bastante conocido, bastante citado, pero muchas veces mal interpretado. Así que esta puede ser una buena ocasión para ver algunos datos fundamentales que nos pongan en la ruta de asimilación del rico mensaje, de este que es el último de los libros de la Biblia. Ante todo, ¿qué significa Apocalipsis? Viene del griego, lengua en la cual se pronuncia Apocalipsis, y esto significa revelación, una revelación. Revelar es introducir en el conocimiento de algo que no es obvio, de algo que en cierto sentido está velado, está escondido. ¿Y qué es eso que se revela en el Apocalipsis? Para comprenderlo, debemos descubrir que la literatura apocalíptica cobija mucho más que este libro, el último de los libros de la Biblia. Encontramos de hecho literatura apocalíptica ya en el Antiguo Testamento. Lo característico, ¿qué es? Podemos decir que esta literatura es heredera, es descendiente o derivada de la literatura profética. El profeta es el amigo de Dios, es el íntimo de Dios, es aquel que desde su amistad y comunión con el Señor, puede acercarse para encontrar cuál es el parecer de Dios, cuál es el querer de Dios en determinadas circunstancias de la historia del pueblo elegido. Podemos decir que la apocalíptica es una evolución de la literatura profética, porque si los profetas miran a un determinado momento, a una coyuntura histórica, la literatura apocalíptica hace un poco lo que ahora hacen estos aparatos que se llaman los drones o drones. ¿Has visto esas especies de helicópteros que se levantan y que toman distancia y nos permiten ver como con visión de pájaro, nos permiten ver el conjunto? Esa es la apocalíptica, es una mirada como la mirada del profeta, pero ya no únicamente a un punto, a una circunstancia en la historia, sino una visión más amplia. Eso es lo que encontramos, por ejemplo, en amplios textos del profeta Daniel. Hay una mirada al conjunto de la historia, cómo se van desenvolviendo los distintos reinos, los distintos imperios, y cómo a través de esa evolución o a través de esos distintos cambios, Dios va manteniendo su designio y va conduciendo la historia por caminos a veces inesperados. Con eso en mente, entendemos qué es lo que quiere decir el apocalipsis. El apocalipsis quiere introducirnos en una mirada todavía más amplia, en la cual aparece el conjunto de la historia humana, para que nosotros nos demos cuenta que ese conjunto de la historia tiene un sentido que está más allá de la suma de nuestras codicias, de nuestros egoísmos, de nuestras pretensiones y también de nuestros esfuerzos y sueños. Eso es lo que quiere mostrarnos la literatura apocalíptica. Quiere mostrarnos cómo Dios es Señor de la historia. Y por eso los grandes mensajes de la literatura apocalíptica en general y del libro del apocalipsis en particular, los grandes mensajes van a ser conversión en primer lugar, la necesidad de acoger a este que es el Señor de la historia, en segundo lugar, la necesidad de la esperanza y por consiguiente la perseverancia en los momentos de dificultad. Que no dejemos que esos momentos de dificultad nos abrumen y nos quiten la visión del Dios victorioso, convertidos, esperanzados, perseverantes. He ahí el gran mensaje que nos aguarda con este hermoso libro del apocalipsis.